Buenos días y felices fiestas, solo un recordatorio, hay solo 13 días hasta el día de Navidad. Y ahora, esta es su severa perspectiva climática para el jueves 12 de diciembre de 2019, traída a ustedes por el clima extremo. Soy extreme o aterza y meteoróloga, Gabriela Sánchez. Aquí están sus severos titulares del clima en menos de un minuto. En primer lugar, la fuerte nieve en las montañas del Pacífico noroeste y norte barra central roquies. Segundo, periodos de nieve en el alto medio oeste y alto lagos. Finalmente, amplias duchas a lo largo del sureste y lluvia barra helada en los apalaches centrales el viernes. Se espera que un sistema de clienta rápido produzca una racha de fuerte nieve de los Dakotas a través del Valle del Alto Misisipi y los grandes lagos. Mientras tanto, una serie de sistemas de tormentas mantendrán al oeste húmedo e inestable durante este fin de semana, lo que traerá rondas de fuertes lluvias en la zona y fuertes nevadas generalizadas a lo largo del terreno desde Cazacres y Sierra hasta el norte y el centro de roquies. Y ahora aquí están sus severas y detalladas perspectivas climáticas de hoy. Una tormenta sobre el Valle de Missouri-Medio se trasladará al noreste hacia los grandes lagos en el Alto Viernes. El sistema producirá nieve ligera sobre partes de las llanuras del norte a los grandes lagos de la parte alta del jueves a la tarde del viernes. Otra ola de baja presión sobre la frontera norte-alta llanura canadiense se desplazará hacia el este a través del Alto Medio Oeste hacia los grandes lagos super para el sábado. La tormenta producirá nieve en partes de las llanuras del norte durante la noche del jueves, expandiéndose al Valle del Alto Misisipi para el viernes por la noche y en los grandes lagos durante la noche del viernes. La NWS ha publicado avisos sobre el clima invernal y advertencias sobre el clima del invierno en los grandes lagos. Mientras tanto, la energía de alto nivel se trasladará a través del noroeste del Pacífico y avanzará hacia el Valle del Misisipi superior barra medio para el sábado. El flujo terrestre fuera del Océano Pacífico acompañará a la energía de alto nivel, ayudando a producir lluvia y nieve de mayor elevación desde el noroeste pacífico barra noreste de California hacia el este hasta las roquillas norte barra central hasta el sábado. Los avisos del clima invernal y las advertencias del invierno se publican en las elevaciones más altas de Occidente, también hasta el sábado. Además, la energía de alto nivel sobre el Panteón de Texas se desplazará hacia el este hacia los apalaches del sur hacia fines de la noche del jueves, seguida de más energía de alto nivel que inducirá una ola de baja presión sobre un límite sobre el norte del Golfo de México el viernes por la tarde. La ola de baja presión viajará a la costa sudeste el viernes por la noche y al norte a la costa norte mid-atlántica el sábado. La energía de alto nivel ayudará a sacar humedad hacia el norte del Golfo de México y el Océano Atlántico sobre el sudeste, produciendo lluvias ligeras sobre partes del sudeste la noche del jueves que se expandirán hacia el norte en partes del Atlántico Medio y los valles hoyo barra tenese el viernes por la mañana y continuarán moviéndose hacia el norte hacia los grandes lagos y el noreste en la noche del viernes al sábado. Durante la noche del jueves, se desarrollará lluvia barra helada sobre partes de los apalaches del sur hacia el Piamonte, moviéndose hacia partes de los apalaches centrales y Piamonte el viernes que permanecerán por la zona hasta la noche del viernes. Esta es Gabriela Sánchez informando sobre el clima extremo. Nuestra información meteorológica se deriva del Servicio Nacional del Clima, Centro de Predicción del Clima, ubicado en Coyeje Park, Maryland. Nuestra perspectiva utiliza y la tecnología desarrollada por Xtreme Weather y nuestra transmisión de audio está digitalmente dominada por Harveys Media Group. Ten un jueves maravilloso, mantente caliente, mantente seco, conducción cuidadosa y mantengámonos al tanto del tiempo. Esta transmisión es posible en parte por Xtreme Weather. Los fondos para esta transmisión son proporcionados en parte por las donaciones de nuestros espectadores. Nos gustaría agradecer a nuestros espectadores por su continuo apoyo a este programa de Xtreme Weather. Gracias por ver y por favor, revisa a menudo para más actualizaciones del clima que puedan impactar en ti y tu área.